En nuestra aventura recorrimos parte de los cinco municipios de Baja California Sur, con increíbles contrastes de clima, mar, desiertos y oasis. Más de 2,100 kilómetros en tan solo 10 días. Los más maravillosos e increíbles paisajes que te puedas imaginar. Conocimos personajes y gente amable que ahora son nuestros nuevos amigos. Acompáñanos en esta increíble aventura. ¡Suscríbete al canal! Pues muy bien amigos, ya llegamos a lo que es playa Santispac. Pues vamos a entrar a conocerla. Aquí el costo de esta playa es de 200 pesos por vehículo, los que vengan en el vehículo. Entonces puedes usar lo que es una cabaña, me dice la señora si estás ocupada, el uso de baños. Puedes quedarte a dormir aquí. Y eso es por el costo de 200 pesos. Ahí están tu boletito y todo, que es para mantenimiento del lugar. Entonces nosotros vamos a conocer aquí playa Santispac. Hay mucha gente, miren. Todavía hay mucha gente. La iglesia, me dice la señora si estás ocupada. No, 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 no. Además, si te vas a ir, me dice la señora si estás ocupada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, pues ya saben amigos, cuando vengan aquí a Santispac, aquí les voy a poner las imágenes. Bueno amigos, pues esta es Playa Santispac, esta fue Playa Santispac, porque ya nos vamos. Entonces pues aquí pueden encontrar tours, ya ven amigo, ahí está. Nos puede llevar a paseos a las islas y todo eso. Nosotros pues ya vamos, vamos de regreso. Nos vamos a ir parando en las playas. Vamos a ver cuáles, son varias aquí, creo que Santispac, el requesón, el burro, algo así se llaman. Entonces, aún estamos de vacaciones, esta es la semana de Pascua y como ven todavía se ve bastante gente que vino a acampar y todo eso. Y pues nos dejaron pasar a grabar y pues cobran, ya saben, 200 pesos por automóvil. Y pues les recomiendo cuando no sean vacaciones, para que puedan agarrar una palapita, puedan acampar, hay baños, está bien, o sea, los días a cada quien, ¿no? Entonces, está muy bonita. Bueno amigos, estamos en lo que es Playa La Escondida, aquí adelantito a Santispac, pero hay muchas casas y flechas y todo eso, dice restauran, hotel. A lo mejor cobran y aquí trae el par, pero está bloqueado los pasos. Bueno, ya volamos aquí, aquí se me compuso el dron ya, la Kardashian, no está funcionando la cámara. No le ve y perdió, no sé, y no agarra. Ahora, entonces saqué el otro, el Nabuducolosor, y sacamos unas pequeñas tomas ahí porque ese como que anda fallando también. No manches, a ver si alcanzo a sacar tomas del requesón y las que siguen de aquí. Entonces vamos a ir parando en las playas y vamos a ir ahí a Muleje. Y ahorita que levanté el Nabuducolosor, miren, se me dejaron venir todos los zopilotes. Ya pensé que me iban a tumbar. Bueno, mis cámaras GoPro ya están fallando, un dron ya falló y me queda uno, que anda ahí a medias medias. Bueno amigos, pues. Entonces, nos pasamos playa Los Cocos, que era la que seguía, porque no vi la entrada y la carretera está muy peligrosa, no pude regresar. Entonces estamos aquí en playa El Burro. Mucha gente acampando también, entonces aquí pues pudimos meter el carro, hasta ahí atrás, donde está el estacionamiento. Me imagino que para pasar aquí, a ver algún costo. Pero miren qué bonita playa amigos. Esta es playa El Burro. Y hay mucha gente, en Semana Santa. Miren el paisaje, qué bonito está aquí. Miren nada más. Qué chulada. Sí amigos, no es Tailandia, ni esos lugares de otra parte del mundo. Estamos en México, en Baja California Sur. México. 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 y 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 bueno amigos pues estuvimos aquí lo que fue playa el requesón no nos vamos a quedar tampoco vamos a ir a loreto vamos a ver si encontramos algún hotel porque está todo lleno y pues prefiero venir otro otra fecha que esté más que no sean vacaciones para que esté más tranquilo más solo ahorita hay mucha gente entonces pues escucha tranquilo pero pues a lo mejor la noche ya empieza la música y entonces bueno esta es otra playa todas las playas de aquí cobran cobran 200 pesos 100 pesos por accesar este y pues pues para el mantenimiento y pues bueno ya saben están invitados vamos a volar un poquito el drone para que tengan otra panorámica y pues vámonos a Loreto a 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 se vuelve restringida por el aeropuerto ni modo quise sacar una bonita toma aquí del templo y del centro pero no se puede volar el dron a 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 muchas gracias vamos a sentarnos por acá bueno pues vamos a comer vicky me dijo a nieve de baña vicky de loreto llegó la nieve hay una sombrita está bien rudo el sol amigos que se han parecido los episodios chilos si he visitado muchos lugares nomás que sí bien cansado en la neta esto de de andar viajando mmm pero bien bonito vean como conocimos mucha gente mucha gente bien buena onda bien amable bien estoy muy contento la verdad muchas personas como conoce uno muchas muchas como haces amistades por todos lados mucha gente buena mucha gente amable y este de y pues aquí miren ya ya casi ya estamos en loreto yo creo que ya aquí vamos a cerrar porque aunque no lo crean ya nos echamos casi dos semanas y es mucho tiempo ya yo creo que vamos a llegar el viernes a a los cabos yo creo y y pues ya tienen que ir a la escuela los niños entonces estuvo padrísimo esto me voy a comer mi nieve a 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 aquí en el boulevard de ciudad constitución ya estamos por terminar nuestro nuestro nuestra aventura nuestro nuestro nuestra aventura nuestro nuestra aventura padrísimo estoy viendo todos los videos bien chilos no vamos a planear el próximo eh así que apúntense patrocinadores apúntense miren aquí están las letras de el valle como hondú esta mera zona también acá nos tocó venir a visitar a nuestros amigos de ciudad constitución buenos días amigos ya llegamos a lo que es ciudad constitución pasamos toda la neblina se puso bien bien rudo eh no sabía nada de hecho me fui atrás de un trailer para una vaca o algo un garrafo ahí me protege entonces llegamos aquí a ciudad constitución son las ocho y media de la mañana creo hicimos dos horas y media dos horas pasaditas de loreto aquí y nos encontramos esta fondita dice el sazón de doña angélica aquí donde está la avenida principal ahí están como un tinacote por esa callecita suben y a media cuadra entonces pues vamos vamos a desayunar aquí en la fondita mira ya le llegaron los hot cake a la frida se ven rico verdad salchipulpos se pusieron y hot cake mira esos si son salchipulpos grandes no es como los que hago yo bien chiquitos mira paren tentáculos de pulpo esos verdad a ver pruébal a ver qué tal está está caliente al día de hoy le traje a dos chilaquiles de huevo con frijolitos bueno miren yo voy a desayunar pesado pedí una torta de pierna se ve se ve rica se ve deliciosa se ve un poquito de chilito a ver si no está bravo siempre pasa que el de fecho y esta este que es? que es? crema crema? pero es crema como espesa como requesón así y este? más crema esta es crema y este es como requesón bueno nos vamos a comer buenos días en ciudad constitución muchas gracias que horario tienen aquí ustedes? vale que horario tienen? horario? ajá de ocho y media para abrir para cerrar no porque como te voy comida no depende como se vaya a trabajar pero generalmente entre cuatro o las tardes ya tiene mucho tiempo tenemos como unos diez años diez años más o menos bueno miren amigos está bien rico aquí es la fondita el sazón de doña angélica el sazón de doña angélica usted es doña angélica y en ella es doña angélica y cuando venga tomase una foto con ella te lo recomiendo bueno muchas gracias muy delicioso muy bien amigos venimos a conocer aquí lo que es el mercado de ciudad constitución van abriendo ahorita apenas parece están apenas poniendo las la ropa las tienditas todo playeras playeritas playeritas baratas pantalones jajaja buenos días miren amigos aquí en el mercado pueden encontrar ropa van a comprar ropa este para la frida tenis para la frida llego ok vamos a ver por acá por allá o por acá madero de san juan pues todavía está cerrado el mercado son las 1 y media de la mañana miren ahí van abriendo van sacando los puestecitos con? mandé? debajo sobrenate en se Gracias por ver el video.